Hoy juego a Perú, sí, hoy juego a Perú. Sin embargo, lo mejor que me sucedió fue haberte conocido, a mi amada Esposibet, a mi adorada Esposibet. Sin embargo, por segunda vez, si Dios me diera elegir volver a nacer, diez veces más, diez veces más, en once veces volvería a elegir nacer en el Perú. No lo dudaría, once veces, once veces más, volvería a elegir nacer en el Perú. Hoy juego a Perú, hoy juego a Perú, un partido muy duro, un equipazo, Ecuador, un equipazo. Ese plata es un animal. Pero hoy juego a Perú, hoy juego a Perú. Hoy avanzamos hacia Catar, hoy avanzamos. Eso es todo lo que les puedo decir. Hoy avanzamos hacia Catar. No clasificamos a Catar, pero hoy avanzamos hacia Catar. Por una sola razón. El Mar de Grau, presente, arriba siempre arriba. José Quiñones, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, hoy juego a Perú. Viva el Perú.